La belleza y el talento peruano motivaron un reportaje gráfico en la edición para el Medio Oriente de la revista Vogue. La publicación de modas estuvo en Lima para retratar a la modelo peruana Juanita Burga en Pachacamac. El Nómada es el título del reportaje que muestra los trabajos de cinco de las diseñadoras peruanas más importantes en la actualidad. Meche Correa, Sitka Semich, Sumi Cujón, Claudia Bertolero y Jessica Brutich. Juanita Burga, de 26 años, es la modelo peruana más reconocida a nivel internacional. En 10 años de carrera, la joven ha desfilado en las principales pasarelas del mundo, como Nueva York, Madrid, Londres y Milán. Así también es recordada por participar en el casting para el desfile de Victoria's Secret.